Tenemos más noticias de Centroamérica. Desde el viernes 16 de marzo, los venezolanos que quisieran visitar Guatemala tendrán que solicitar una visa consultada. Según confirmaron autoridades de la Cancillería guatemalteca, el estatus migratorio cambió después de que la Dirección General de Migración emitiera la notificación. Ahora la categoría de visa cambia de A a C para los ciudadanos de Venezuela, que significa visa consultada. La decisión, según las autoridades, se justifica en que Guatemala pertenece a una homologación centroamericana y que otros países de la región como Honduras ya aplicaron el visado para Venezuela. A partir de ahora, la visa de turismo tendrá un costo de 25 dólares y su vigencia es de 30 días para turismo simple y 90 dólares para turismo múltiple. Es decir, que puede entrar y salir en varias ocasiones. Las visas de negocios tendrán un coste de 50 dólares y su vigencia será de 6 meses.